Muy grande, dependiendo de los resultados. ¿Por qué? Porque al madridista no le gusta perder. Bueno, a nadie le gusta perder. Y menos al Madrid en su propia cancha y principalmente en los grandes eventos como la Champions. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Pelota que queda en Robert Pires. ¡Ojito, es una gran bocha! ¡A ver el cabezazo y el arquero que lo tapa! ¡Entra el jugador y quizás tenga una! ¡Ay, llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro! ¡Se va lejos la pelota, pero qué buen intento! La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Modric. Takashi Inoui. Filipe Luis. Parejo. Lleva la pelota a zona de peligro. La va a jugar de mano, rápido. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Aquí puede haber una oportunidad. Lo dejó como... ¡Y le pega con un tubo! Ha pesado mucho la presión en la definición. En este caso, lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Luka Modric. ¡Una jugada espectacular de mágico! Lo han parado en cinco. ¡Epa! Este buena... Takashi Inoui. Luka Modric. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Carlos Martínez. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Y ahora... ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Parejo. Se viene la presión del rival. Ojo. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Takashi Inoui. Inoui. Gigantesca tajada. ¿Dónde han perdido la pelota? ¡Va a ver! Y así le pega la pelota. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja. Pero, cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos a una cancha de fuga. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Felipe Luis. Parijo. Se acerca y crea peligro. Y Inoui. Gran atajada, pero sigue con vida. Pucha el segundo poste. La pelota se va afuera nomás. La verdad que hizo todo lo que pudo, pero con la cabeza esta vez no pudo ser. Transporta la pelota a zona de ataque. Takashi Inoui. Parijo. Pelota que regresa el compañero. Le ha quedado a Robert Pires. Buena parte de aquel Arsenal invicto en el 2004 en la Premier League, Mario, era Henry Berkan. Inoui. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Todo pelota en la barrida. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Pelota que queda en Robert Pires. Entra el zona de peligro. Y después de la entrada, la pelota lateral. Le ha quedado a Robert Pires. Ahora está buscando apoyo. Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa. Parijo. Ahí está Gareth Bale. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Sergio Ramos. Takashi Inoui. Luka Modric. Takashi Inoui. Este club encontró los jugadores ahí afuera ahora antes del partido porque parece que no se conocieron. Se va a escapar por la línea de Cal. Se le han robado fácil. Llega cortando bien y recupera. Parejo. La tiene Gareth Bale. Entra el jugador y quizá tenga una. Takashi Inoui. Acá se puede venir el servicio cruzado. Modric. Esa pelota parecía llevar peligro. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a cero. Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu. Lleva la pelota a zona de peligro. Viene el fondo tapando el cintro. Otra pelota que completa un compañero andado efectivo hoy. Ahí va avanzando con la pelota. Que le saca el alfombre roja. Inoui. Gol. Vaya golazo que han clavado. Y pensar que hay algunos que en su debut se ponen nerviosos. Este, nada. Bueno, y se nota en la repetición, Marito, cómo ha superado el defensa. Parece que es un cono de tráfico el defensor prácticamente. Sí, pero la fuerza que tiene el delantero hizo que el defensor parecía que fuera eso. Un conito. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Aquí puede haber una oportunidad. Gana la pelota en la banda. Mantiene la pelota y se acerca. Se anima y le va a dar. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. El córner que llega al área. Y patea. Buen rechazo del arquero. Sigue haciendo méritos para defender este arco enorme. Posibilidad a la contraojo. A ver si logra mantener la sorpresa del ataque. Desde ahí. Uy, era complicado. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte. Se acerca y crea peligro. Lo dejaron solo. Agarraron bien la espalda de la defensa. El aumento de este chico. Erró el mano a mano. Que yo me arrobo goles, está claro. Pero con muerte, ninguno. Era muy fácil. Epa, esta es buena. Pelota que queda en Robert Pires. Sigue ganando terreno con la pelota. Muy peligroso el juego de pelota parada. Todo listo, pero la barrera, si le estamos viendo, le están cobiendo metros al árbitro. Los jugadores que pensaron que le podían robar distancia al árbitro en la barrera. Y ahí está la tarjeta. Y me parece que el árbitro tiene toda la razón del mundo de sacar tarjeta. En cualquier momento, ya manden a la NASA, Mario, que han visto un objeto volador. Pobrecita, Fernando, las palomas. Mira cómo vuelan. Pasó muy cerquita de ellas. Se les acaba de escapar la pelota. ¡Hirui! Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Es una gran intercepción de pelota. Se acerca zona de ataque. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Luka Modric. Takashi Inui. Pelota que regrese el compañero. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Inui! Se viene un lateral. Takashi Inui. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le ha caído bastante mal errar ese disparo! ¿Y en algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Takashi Inui. Felipe Luis. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha entrado con fuerza. Envía la pelota lateral. ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! ¡Y desde ahí tiene para meter un zapatazo! ¡No! ¡No! Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. ¡Y ahí le pega! ¡Acaba de desperdiciar una gran ocasión! Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Felipe Luis. Pelota que queda en Robert Pires. Robert Pires Marito o Tartagnan, como me gustaba llamarlo. ¡Cuántale! ¡Le está quedando a Bihil! ¡Un golazo de cabeza memorable! Cuando la pelota está en el aire, la venía buscando, se encontraron como un imán. A veces los goles de cabeza también son espectaculares. Con lo bien que va por arriba Mario, imposible que le ganen. Y este pase exigía que fuera así, como fue de cabeza. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. En 10 minutos se termina todo. La pelota que queda en crispo. ¡Entra en zona de peligro! Parejo. Takashi Inui. ¡Hiruil! ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Es como si lo llevara jugando toda la vida con esta camiseta. Primer partido de dos bolos. Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Marito, han pagado una entrada por ver un triunfo. Me parece que están viendo un triunfo y una gran actuación futbolística del equipo. Sí, realmente ha sido un paseo futbolístico el de este equipo. Takashi Inui. Se acerca y crea peligro. Aquí tiene apoyo. Impresionante la defensa. Parejo. Takashi Inui. Takashi Inui. Pierde el control del balón. Señoras y señores, en dos minutos se termina todo. ¡Ojo que se puede venir la contra! Sigue con la pelota. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Serán tres minutos lo que le sumen a este partido. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Adentro en el segundo palo! ¡Pelota al palo y adentro! Sí, era de los palos viejos, Mario. Esta pelota rebotaba y se iba. Pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito. Pero esta vez fue todo el contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. La alegría en el banco después de este gol. Esto da más tranquilidad al equipo. Ya estamos muy cerca del final del partido. Ha habido solo un equipo en el terreno de juego. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide... No me han perdido la pelota, mamita. Y así le pega la pelota. Que le saquen al fondo roja. ¡Hirui! 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 ¡Le está quedando a Bale! ¡Un golazo de cabeza memorable! ¡Takashi Inui! ¡Inui! ¡Hirui! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Atento en el segundo palo! ¡Pelota al palo y adentro! ¡Hirui! 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 Gracias. 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 Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Le ha quedado a Robert Pires. ¡Epa! ¡Este es buena! Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Felipe Luis. Pelota que queda en Robert Pires. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Christian Eriksen. Sergio Ramos. Ese galés galopante que es Gareth Bale, determinante y con una velocidad y una capacidad atlética para definir partidos. Bueno, que Bale es rápido, no lo vamos a discutir, ¿eh? ¡Pum! ¡Ahí llegó a la pelota y va directo al arco! Cristian Eriksen. Pudo hacer mucho más. Gabriel Jesus. De Bruyne. Y ahí el balón, de nuevo el compañero. Nacho Fernández. Pelota que queda en Robert Pires. Es una lástima que Robert Pires no haya tenido más que 79 partidos con la selección de Francia. Mario, su carrera en Le Bleu se vio detenida porque no coincidía. Su signo zodiacal con el del técnico Domenech. Mirá que tendrán que ver las estrellas con el fútbol, pero bueno, le tocó vivirla de cerca. Un Pires que andaba en su mejor momento, pero Domenech no lo veía. Takashi Inoui. Recibe compañía. ¡Irui! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. Mirá si lo tenía claro. Estaba ahí, afuera del área. Le pegó con mucha fuerza y a la derecha para hacer el gol. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. ¿Cante? Ahí toca bien el balón. De Bruyne. Christian Eriksen. Transporta la pelota a zona de ataque. Gabriel Jesus. Balón. Muy peligroso el juego de pelota parada. Kevin de Bruyne. ¿Cante? Sterling. ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Ha llegado el empate que equilibra el partido. ¡Se podrá definir! Y la pizarra por ahora 1 a 1. Parijo. Felipe Luis. Se acerca a zona de ataque. Y supera su marcador. Ahí está corto el centro, pero tiene que salir. ¿Cante? De Bruyne. Christian Eriksen. Felipe Luis. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Takashi Inoui. Entra el jugador y quizá tenga una. Se la han robado fácil. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. El jugador recibe apoyo. Kyle Walker. Sánchez. Impresor de peligro. Felipe Luis. Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Será corto. Le pega. Topa con enorme precisión. De Bruyne. Y ahí va el pase atrás. La maneja Alexis Sánchez. Alder Weidel. Eriksen. ¡Eriksen! Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Takashi Inoui. Aquí puede haber una oportunidad. Tiene una autopista para el lateral. ¡Irui! Ese balón que queda en el muro del fondo. De Bruyne. ¿Sabes, Marito, dónde nos vamos a encontrar después del partido, no? ¿Dónde? Puerta 57. Ahí te espero. Aladi. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Gabriel Jesus. Vaya providencial recuperación de pelota. Takashi Inoui. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Gabriel Jesus. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar el arco. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Takashi Inoui. De Bruyne. Kanté. El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Se acerca y crea peligro. Kanté. Stirling. De Bruyne la tiene ya. Christian Eriksen. No logran pasar bien la pelota. Deja el defensa en el camino. Se acerca zona de ataque. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Si eran de los palos viejos Mario esta pelota rebotaba y se iba. Pero no. Ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito. Pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito pero para el equipo contrario. El partido por ahora. Dos a uno. Se llegaron a juntar pero al final no pasa nada en ataque. No hay profundidad. Filipe Luis. Parijo. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Ha estado pasando la pelota como un genio. Cada uno peleando por la pelota. Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno del juego. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Qué bien como se juntan. Y no hay forma de sacársela. Lleva la pelota a zona de peligro. Canté. Gabriel Jesús. Sterling. Avanza por el lateral. Cuenta con apoyo. Deloli. Corta bien esa pelota. Deloli. Y ahí el balón. De nuevo el compañero. Interceptando el pase. La tiene Gareth Bale. Entra el jugador y quizá tenga una. Y no hay. La quince con los caros definió bien. Hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor. Pero la ejecución no fue tal. Si quieren meterse de nuevo en el partido. Un par de piernas frescas. Al terreno del juego. ¡Empa! Este es buena. Ahí llega el apoyo del atacante. ¡Los tres giramos ya se va lejos! Pueden abrir mar la brecha si logran convertir este tiro de esquina. Deciden jugar en corte el córner. Se quedó sin recursos. De Bruyne. Ese es Deli Ali. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Filipe Luis. Ahí va Alexis. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Es Alexis Sánchez quien tiene la pelota. Quiere descoser la pelota. Ha estado maravilloso la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. ¡Espectacular! Ahí va a tener el empate. Gran atajada pero sigue el juego. Kevin de Bruyne. Le pegó. Ha tapado ese disparo. Ha conseguido despejar la pelota. Parejo. Modric. Quedan 15 minutos en este partido. La tiene Deli Ali. Canté. Aquí puede haber una oportunidad. Alexis Sánchez. Aquí tiene apoyo. Canté. A darle a la pelota. Y esta pelota que será fácil para el arquero. De Bruyne. Y que además está jugando hoy en el día de su cumpleaños. Happy birthday to you. Iñaki Williams. Quiere apoyo con un compañero. Deli Ali. De Bruyne. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Vaya momento que vive el estadio Mario. Las gradas no paran de saltar lo que le queda al encuentro. Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Ahí va. Habilitado para definir. Se van acercando. Se viene la empata. No había cabezazo que sorprendiera este giro. Son los cuatro minutos y esto se acaba. Felipe Luis. Pelota que queda en Robert Pires. 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 Y está el gol. Gol. Otro gol más y parece que el partido está definido. Qué pedazo de gol Marito le metió toda la comba. Se requiere mucha habilidad para darle ese efecto al balón. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra. Tres a uno. Levantan el cartelito que dice dos minutos más al partido. Sánchez. Se acerca zona de ataque. El balón está suelto. Takashi Inoui. Algo de bueno venía mostrándole. Termina el partido. Recibe compañía. Hinoi. Gol. Gracias. 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 La verdad, hay estadios que te impresionan, no solamente por lo que es el estadio, la estructura, sino cuando entras a la cancha y ves la gente que hace mover esos estadios, ahí te empiezan a temblar las piernas. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Parejo. Takashi Inouye. Felipe Luis. Takashi Inouye. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Alex Tellez. Ahí está Dele Alli. Entra el jugador y quizás tenga una. Qué grande esborde, ahora se viene el cintro. Todo el costado es suyo. Gabriel Jesus. Dele Alli. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Luka Modric. Moussa Dembélé. Se acerca y crea peligro. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. La tiene Gareth Bale. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Filipe Luis. Modric. Modric. Entre zona de peligro. Modric. como robarle un caramelo a un niño se está quedando sin recurso le están apurando Takashi Inui transporta la pelota a la zona de ataque Felipe Luis el jugador recibe apoyo y desde ahí tiene para meter un zapatazo la barrera que se le va al unísono como una compañía de baile para zampar la pelota y esto será un tiro de esquina córner en corto recibe apoyo ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta y se lanzan todos al contragolpe tienen la bocha y se van volando le va a pegar el vapeo era buena la intención pero les cortan el balón Takashi Inui aquí puede haber una oportunidad desde ahí la puede meter ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota le pegó Muriel se escapa la pelota ha estado enorme el arquero ahí está Gareth Bale Marcel Gabriel Jesus se va por afuera Musa Dembélé Modric Epa este es buena Gabriel Jesus Mbappé Marcel Alex Tellez pierde el control del balón atento con el pase bueno Modric la pelota que queda en Crespo perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo y ahora entra por la banda estos muchachos se andan regalones hoy Takashi Inui hay malo pelota y pin fuerte el puñetazo Takashi Inui Raheem Sterling esa pelota ha salido ahí lateral Takashi Inui Modric han llegado muy bien a quedarse con la pelota ahí está Dele Alli Gabriel Jesus se acerca zona de ataque esta pelota la lleva pegadito al pie y se va y se viene y se va y se viene de nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel ahí está la ventaja Providencial la atajada del arquero ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos quizá por acá encuentre la oportunidad Takashi Inui hemos llegado el árbitro pone en orden su reloj nos vamos con el segundo tiempo se acerca y crea peligro después le dicen que los compañeros son nosotros por favor Musa Dembélé Medierin muy buen balón en la espalda de la defensa avanza por el lateral Mbappé Sterling gol colazo para ponerse arriba cuidado que hay tiempo para mucho arranca nuevamente el partido uno a cero transporta la pelota zona de ataque y gol ha pesado mucho la presión en la definición en estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso ahí está Dele Alli Gabriel Jesus ha recuperado ya la pelota para su equipo la tiene Garrett Bale Takashi Inui entra el jugador y quizá tenga una recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo me parece que acá se viene la tarjeta amarilla Modric se quedó sin recursos Bellerin Mario tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido pero los partidos hay que jugarlos y mira con lo que nos encontramos nadie se lo imagina antes del partido podemos pensar mil y una cosas pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosas diferentes que fácil lo está superando excelente el defensa parecido como salvador en el fondo Muriel entre el zona de peligro Modric era buena la intención pero les cortan el balón este chico está intratable no le sacan la pelota Marcel aquí puede haber una oportunidad Bellerin es una sensacional tapada si quiere meterse de nuevo en el partido un par de piernas frescas al terreno de juego y aquí que bien le va a atacar la de cabeza se va cerca del palo que bien que le pegue a este jugador de cabeza pero se le fue desviada Felipe Luis Parejo pelota para Hernán Crespo no lo deja pasar se queda con la pelota ese es Dele Ali ahora ya tiene la pelota y que hacen con ella epa este es buena Murcial se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ahí lo encontró bien metido entre líneas se abre espacio y puede ser una oportunidad es una tapada espectacular vaya pedazo de arquero que estamos viendo hoy saque de banda que puede dar ventaja Modric le quiere pegar al arco Luquita Modric Parejo Modric Crespo y así le pega la pelota gol que de evidencia Mario que el movimiento del técnico ha sido fenomenal una nueva demostración de la elegancia de este artista no solamente lo esperamos nosotros sino también el público y sus compañeros y era muy difícil de hacerlo hay tablas en el marcador uno para cada uno quedan 15 minutos en este partido Rahim Sterling Keen Bellerin se acerca zona de ataque Marcel bien el defensa se queda con la pelota Luka Modric Takashi Inui ha recuperado ya la pelota para su equipo Mbappé interceptando el pase avísen avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina se van acercando viene una oportunidad clara y le pega con un tubo gigantesca tajada mucha paridad entre estos dos equipos quedan pocos minutos quien lo gana quien lo gana intención de peligro le ha quedado a Robert Pires Takashi Inui le acaban de sacar la pelota buena pelota para el arquero Modric ha pitado el árbitro sale el jugador lesionado uno fresquito al terreno de juego esto es como en el patio del cole gol gana y se viene en el ataque con que facilidad le saco la pelota se acaba de armar la escapada contra el arco rival ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos Felipe Luis Parijo valor interceptado han completado la jugada se escucha el final del partido es empate hay tiempos extra del partido y y y y y y y y No han logrado quebrar la igualdad en 90 minutos. Nos vamos al tiempo extra. Mala la entrega del balón. Se acerca y crea peligro. Con esto se adelantan. Ha perdido la pelota. No lo pueden permitir en ese lugar. Musa Dembélé. Jesse Lingard. Se están adueñando de la redonda. Takashi Inouye. Buscan recuperarla. Levantan la presión. Le ha quedado a Robert Pires. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ahí va avanzando con la pelota. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Marciel. Filipe Luiz. Pelota que queda en Robert Pires. Takashi Inouye. Modric. Inouye. Gol. Goloso. Y la pelota que se mete en su propia puerta. Es increíble hacer un gol en su propio arco de esa manera. Qué tontería. Pero bueno. Podía haber entrado como podía haber sido afuera. El partido por ahora. Dos a uno. Musa Dembélé. Jesse Lingard. Goloso. Medierín. ¡Epa! Este es buena. Parijo. Takashi Inouye. Que le saca la alfombra roja. ¡Iru! Y se ha quedado con él. Balón es enorme lo de este arquero. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. Cortoso. Ha tapado ese disparo. La tenía medidita. El portero se ha quedado con ella. Se termina el tiempo. ¡Vamos! Ahí comienza el segundo alargue del partido. ¡Qué emoción la tribuna! ¡Qué hermoso partido! Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Saca tarjeta amarilla. Buen rechazo para el arquero. Se va a escapar por la línea de Cal. Controla la pelota y sigue. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Duleali! ¡Marshal! Se está viviendo un momento impresionante en la grada. ¡Vaya ambiente! Reconocen que les queda poco al partido. Y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en la grada. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Ahí va. Habilitado para definir. ¡Vaya providencial recuperación de pelota! ¡Vaya providencial recuperación de pelota! ¡Vaya providencial! Siete minutos le quedan al partido. ¡Vaya providencial! Parejo Lo quieren a Bale Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Musa Dembélé Era falta pero el árbitro la deja seguir Fenomenal Chiselinga Se abre espacio Puede ser una oportunidad Y esta pelota que será fácil para el arquero Le están sumando dos minutos De agregado Se van acercando Viene una oportunidad clara Le faltó muchísimo Para hacer daño Ha terminado Ha terminado No pasa nada con esto No pasa nada con esto No pasa nada con esto Si AMBES No pasa nada con esto Bien Bien Está Gracias. 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 Hay que ver, Fernando, la expectativa que ha levantado este partido. A este equipo se le conoce por la cantidad de toques que requiere cada una de sus jugadas. Invierten muchísimo paz entre sí para poder elaborar. Para ellos es imposible una jugada corta. Mientras más elaboración, más posibilidades tienen de poder encontrar los espacios del rival. Se acerca zona de ataque. Pelota que queda en Robert Pires. ¡El disparo de Pires! Modric. Cripo. ¡Y ahí le pega la pelota! Mane. Se acerca y crea peligro. Dayton Baines. ¡Ojo con esto! Este portero que lo hace ver todo fácil. ¡Ahí va Slotan! ¡Le pega! Se cruza bien para evitar que el disparo pase. Se escapó el balón. Es córner. Balón directo al portero sin problemas. Pau Pogba. Fuerte entrada. Es temprano en el partido. El árbitro ya dice. Tiro libre. Llega cortando bien y recupera. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Se puede poner al frente! ¡Enorme reflejo del arquero! ¡Leighton Baines! ¡Eden Azar! ¡Aquí puede haber una oportunidad! Pogba mantiene la pelota. ¡Se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Cool! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se ha quedado con el balón sobre la banda. Sala. Pierde la posesión de la pelota. Pelota que queda en Robert Pires. ¡Crispa! ¡Pol Pogba! ¡Eden Azar! ¡Filipe Luis! ¡Parijo! ¡Takashi Inoui! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Se le terminaron los recursos y la pelota se fue! ¡Ture Yaya! ¡El juego que se abre para encontrar espacios por adentro! ¡Ibra! ¡Takashi Inoui! ¡Pelota que queda en Robert Pires! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Inoui! ¡Esa pelota rebota en el defensa! ¡Ture Yaya! ¡Sala! ¡Ibrahimović! ¡Muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta! ¡Nacho Fernández! ¡Takashi Inoui! ¡Entra el suelo de peligro! ¡Ture Yaya! Y ahí llegan para ayudar Luka Modric ¡Le pega Pires! ¡Qué bonito disparo tapado! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Más claro que el agua! ¡La tiene! ¡Se viene solo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Vaya providencial recuperación de pelota! ¡Takashi Inoui! ¡Interceptando el pase! ¡Vaya! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Eden Hazard! ¡Hazard que mete la pelota al espacio! ¡Y tiene chance! ¡La quiso con lo que no definió bien! Hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor pero la ejecución no fue tal Se acerca y crea peligro Pelota para Hernán Crespo ¡Cuánta posibilidad de generar algo! ¡Filipe Luis! ¡Parejo! ¡Transporta la pelota! ¡Zona de ataque! ¡La tiene Garrett Bale! ¡Hugo Lloris! ¡Takashi Inoui! ¡Pol Pogba! ¡Se acerca! ¡Zona de ataque! ¡Pol Pogba! ¡Pol Pogba! ¡Pol Pogba! ¡Pol Pogba! ¡Pol Pogba! ¡La tiene Garrett Bale! ¡Balón interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡Eden Azar! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Maré! ¡Y para eso están los porteros para tapar esas pelotas! Yo ya perdí la cuenta ¿Cuántos pasos hemos llegado a la...? ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Se puede poner al frente! ¡Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu! Ibra Esa pelota regresa Aquí puede haber una oportunidad Nazar Se le escapado la Chimbomba Walker Tiene una autopista por el lateral Dispara Estirándose a todo lo que da las pelotas del arquero Estos muchachos andan regalones hoy Lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza Parejo Tiro libre Bien abierto Marcando posición Vincent Kompany Walker Zala ¡Hermosa asistencia y peligro! Va buscando el empate ¡Buen disparo! ¡Enorme atajada! ¡En serio! Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro El técnico decide hacer una sustitución Walker Walker Modric Quizá por acá encuentra la oportunidad Ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta Parejo ¡Crispo! ¡El disparo de Crispo! La pelota demasiado fácil Leighton Baines Y quizá lo va a molestar Con el resultado a favor uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha Hazard Se ha jugado mucho en la entrada al balón sale disparado La tiene Careth Bale Careth Bale otra vez Avanza por el lateral ¡Da el disparo! ¡Dame la alquilo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Excelente el disparo abajo! Mira que era complicadísimo para el arquero El primer remate lo rechaza pero este segundo ya no pudo Han logrado construir una gran jugada que la culmina con el techo de este gol Aprovechando muy bien el rebote han encontrado un espacio en la defensa y llegaron en el momento justo Hay tablas en el marcador uno para cada uno La lana Walker Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella Mario esta es una una carrera de velocidad con la pelota como herramienta están corriendo para todos lados es impresionante Y aparte la cantidad de oportunidad de gol que hay en cualquiera de los dos alcos Paul Pogba Walker Sterling Libre la banda para la velocidad de Sterling Recibe apoyo No hay que adelantarlo a los contrarios ahora se queda con la pelota Solo 20 minutos le están quedando este partido se van acercando viene la oportunidad Clara Leighton Baines Mane Ibra No hay manera que le quiten la pelota Ha perdido la pelota El Pupi Zanetti Es una gran intercepción de pelota Que no hay forma de quitarle la pelota muchachos ¡En el cazar! Se viene corner para intentar conseguir la ventaja Lleve el corner al centro del área La pelota que sigue en juego no logra ni interceptarla Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota ¡Grancintro! Un partido con muchas cosas por contar y un último capítulo que aún no se cierra ¿Qué sigue? dice el árbitro Ya tiene Karen Bale Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Bale Leighton Baines Paul Pogba Kyle Walker Ibra Ibra avanzando Pogba es quien la tiene Ley de la ventaja Siga Siga Lo felicito La pelota que queda en Crespo pierde el balón Se acerca zona de ataque Ibra Ibra Imbich haciendo que su compañero corra de vacío Quiso buscar la fuerza y lo acaba de fallar Este optó por lo que siempre digo Pégale fuerte pero esta vez le error el arco Interceptando el pase Bale Pelota que queda en Robert Pires Le está quedando muy poco tiempo todavía lo pueden marcar puede ser esta la jugada del gol del triunfo parece que han entrado ya en una posición donde lo que el fútbol le reclama es ir a defender mira si esto no es invitación para que el rival te ataque yo no sé si ha sido orden del entrenador o los propios jugadores pero realmente esto es desconcertante Sterling le ha caído bastante a recargar las pilas se viene el tiempo extra parejo entre el jugador y quizás tenga una el disparo de Pires entró gol gol clave clave el gol y uno que creía que esta la tenía solo para guardar el equilibrio lo importante es hacer el gol no importa con qué pierna así están las cosas señoras y señores 2 a 1 2 a 1 va ahí pelota para Hernán Crespo en River Plate en la Argentina Hernán Crespo llega a ganar tres títulos no tuvo tiempo de pensar lo apretaron la defensa se apuró y la tiró afuera la lana Sterling ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Ahí está la pelota de cualquiera! Takashi Inui La lana Hazard lleva la pelota a zona de peligro ¡Ahí va a tener el empate! ¡Gooooooool el Freitas! Logran empatar están sorprendiendo al rival sensacional definición ¿Y ahora cómo van a hacer para reponerse? ¡Qué gran gol con este se empate el partido un encuentro definitivamente no apto para Cardíacos Takashi Inui Ibra ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! Es un tiro libre ¡Ahí va Zlatan! ¡Marshall! ¡Se viene el arte y Reimovic hermoso pase y se le dieron ¡Gooooool la cebra! ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Tres a dos en la pizarra ¡Vaya! ¡Festival de gol! ¡Le están sumando dos minutos de agregado! ¡Quizá por acá encuentra la oportunidad se están prestando la pelota nada más es una batalla de nervios no tanto de fútbol se viene el segundo tiempo extra ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Va ahí! ¡Se queda con el balón la defensa! ¡La pelota que queda en Crespo! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! ¡Pelota que queda en Robert Pires! Takashi Inui ¡Inui! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas todo puede pasar Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida a la mesa para que se despache con un banquete Ha sido un partido cerradísimo un gol maravilloso para empatarlo lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza Hazard entra en zona de peligro y esta pelota que será fácil pero el arquero ¡Cripo! ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Esa pelota que se va lateral Leighton Baines balón que se escapa para que jueguen desde el costado una vez más Paul Pogba se asustó es que se ha asustado nada más mandó la pelota solo al medio no supo qué hacer con la presión Leighton Baines tres minutos más para que termine el partido en su tiempo extra ¡Epa! ¡Esta es buena! Sergio Ramos David Silva Jugamos 120 segundos más de fútbol en este ¡Siguaz lo ganan! ¡Gol! ¡Gol! Para que le agrada Cori su nombre es un goleador de raza ¡Hatrick para él! ¡Hatrick! ¡Tricota le ha metido! ¡Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan! ¡Han traído los goles en canastos estos dos! ¡Final de la prórroga! Pugba mantiene la pelota se abre el paso y puede ser una oportunidad avanza por el lateral ¡El disparo! ¡Tapa el arquero! ¡Final de la prórroga! ¡Final de la prórroga! ¡Final de la prórroga! ¡Gol! Gracias. 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 Gracias.